¿Ese es el italiano? No, no, no. Mauro Icardi fue el invitado. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Estoy en shock. Bienvenido. Bueno, para sorpresa de muchos. Me gustó la cara de Wanda de sorpresa de... No la había visto en Argentina. Hubo un momento de Televín, que es que él se acerca a ella para besarla y ella le corre la cara. Entonces todo el mundo dijo, ¿what? Y ella dijo, no, es que si le doy un beso en la boca lo mancho todo. Estoy muy desactualizada. ¿Qué querés saber? Están. ¿Siguen juntos o no? No sé, digo eso. No sé, no sé. ¿Cuándo se grabó esto? No, pero siguen juntos, están juntos todavía. Están juntos todavía. ¿Me asegurás que están juntos todavía? Bueno, sí, empezó a estar a tapas. A tapas. Siguieron a estar juntos como sea. Nada deslumbrante. Él es lindo, me parece. Lo conozco personalmente, la altura que tiene. Pero digo... Un 7. Un 7, pero el señor puntaje que le pusiste a Wanda. Sí, normal. A Wanda le pone garra, le pones un 7 y él se va así nomás y le pones un 7. Bueno, estará por la misma montaña rusa. Montaña rusa. Se fue tranquilo, una remera, un... Básico, está bien. Podría haber sido mucho más... No, pero está bien, pero normal, me pareció. Ah, él tenía un herpes en la boca, por eso le quiso dar un beso. Por eso no besaba, tenía un herpes. Y los nervios. Uy, el herpes es un 8, pero para mí él... ¿El qué? Él promete. No, está bien. Porque es muy... El ir de invitado, que no es lo normal de eso, no es que es como un programa deportivo. Y el programa, súper exitoso, tan moderado, tampoco iba a haber tan montado, ni disfrazado, ni dragueado. Y no está de futbolista, eso es lo que me gusta. Está brilloso. Vos está vestido de futbolista, pero él no está vestido de futbolista. Es verdad. Vos está vestido así ayer. Solo el pelo. Solo el pelo. El pelo, sí, de verdad, de verdad. Pero después es canchero, el look. Ay, eh. Pero Mariano no es futbolista. Lo que nadie lo dije yo. Bueno, yo soy varieté. ¿Habrá sido varieté? Veret y las vedettes somos rubios. Milly, ¿qué onda? Bueno, un 7 también. También un 7. ¿Está aburrido? Sí, bueno, pero está bien, es correcto. Correcto. Podría estar peor. Ay, Mariano. Podría estar peor. Bueno, siempre todos podemos estar un poquito peor. Pero también podría haber estado mejor. Pero a vos te parece que alcanza. Bueno, pero no le dan tanta bola a los futbolistas a cómo se visten y demás. ¿Qué no le van a dar bola? Están locos. Haciendo compras, haciendo con las bolsas de Valenciaga por todos lados. Sí, ok, compras. Pero no de comprarse la Vogue y mirar, bueno, a ver qué es lo que está de moda para un hombre con este cuerpo. Compra lo que se usa, la marca, la etiqueta. Claro, se mete ahí en Gucci y empieza a aplicar. Pero ahí finalmente se terminó poniendo ropa que cualquiera de nosotros podemos llegar a tener. Sí, con la diferencia de su marca. Por supuesto. ¿Qué su marca es eso? Podría haber hecho algo mucho más... Claro. No, pero básico, bien. A veces estuvo muy bien. Estuvo bien. Sí, no está mal, está bien. ¿Y qué tiene zapatillas, me imagino? Tiene zapatillas blancas. Porque están muy de moda las zapatillas blancas. Muy bien, mira, las zapatillas blancas. Muy de moda las zapatillas blancas, sobre todo en los hombres mayores de 50. Bueno, ¿en qué puntaje le ponés entonces? Un 7. Vos también le pusiste un 7. ¿Vos? Un like. ¡Ay, te clamo un like! Tené cuidado con los likes, mi amor. Un corazoncito le está poniendo. Un corazón no se le niega nada. ¿Verdad que podés armar un kilo? No se dice a Mauro un like. Pero pará, yo no hice nada. ¿Te likeás fotos a Mauro? ¿Alguna vez le likeaste fotos a Mauro? Sí, pero cuando estaba con Wanda. Ay, con la jirafita. Respetuosamente siempre. ¿Cómo es un like? ¿Cómo es un like? ¿Cómo es un like? ¿Cómo es un like? No, ella es respetuosa. Quiere decir que está acompañada a Wanda. Cuando está con Wanda, sí. Al matrimonio. Al matrimonio. Si está solo, y me gusta también, ¿cuál es el problema? Me hago cargo. Vos aclaraste que le ponías like cuando estaba con Wanda. Vos podés ponela quienquiera. ¿Y él te likeó alguna vez? No, no sé, ni me importa. Me refiero a los blogs generales. ¿Cómo se te likeó? ¿Eh? No, ¿cómo haces para saber si te likeó? Son tantos. Ay, viste, no sé. Como tengo tantos seguidores y tantos likes, me pierdo. No, quién pudiera. ¿Quién pudiera? Bueno, Mauro, quiero contarte algo. A ver si me likeó Mauro algunas cosas. No sé cómo te haces para ver. Quiero decir algo muy importante. Mauro, Mauro te sigue. Mauro sigue tu carrera. ¿Qué? Y Mauro, ayer, en frente de Wanda, te mandó un mensaje. ¿A mí? A vos. A vos. ¿Viste? La entraña. A punto, ¿no? Lo dejo a tu criterio, el punto de la carne. Como a vos más te guste, yo tengo mi punto perfecto. Lo dejo a tu criterio. El punto de la carne. Me gustaría que estén una vez juntos, porque es linda pareja. Si hacen un video o algo, ¿me lo muestras? ¿Por qué todo el mundo usa mi frase? Hasta Susana Jiménez. Sí, es lo más tu frase, la verdad. Lo dejo a tu criterio. Es buenísimo. ¿Cuál era tu frase? ¿La registraste acá o no? Sí. ¿Cuáles son tus frases favoritas? ¿Lo dejo a tu criterio? Sí, ya está registrada. Las chilenas son casi latinas. Tengo una empresa con eso. Bueno, en el teatro hay un momento que Mariano de la Canal, que es el conductor de reality, va preguntando, antes de que ella entre, va preguntando cuáles son las frases y la gente se las sabe todas. A ver, decime una, ya. Yo te puedo decir miles frases, decime vos. No, 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 no. ¿Puedes seguir, Mauro? No, ahora ella le pone mucho texto porque ahora... No, porque ahora es actriz. Pero vos me dijiste que me seguía. Cara de miedo, no texto, cara de miedo. Cara de suspenso, sin audio. Cara de suspenso. ¿Qué pasó en este estudio? Sin audio. No, pero deja... No, no, deja... No, la cara de... La cara de terror. Norma Leandro, ¿verdad? No, miedo, sufren de terror. Ay, qué miedo, no quiero volver a grabar. Cara de éxtasis. Ay, amores. Todo lo mismo, así todo es un suspiro. ¿Cuál es verdad? Ay, mi amor, son sus caras. Suspiras conmigo. ¿Alguien le pide a vos sus caras? No, 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 no. Por eso la tenemos ahí. Para mí, que Aptra la tiene que nominar. Pero claro, mi amor, carita. Cari. Cari. Cuando te enojas, ¿cómo es tu cara? Cara enojada. No me hables. ¿Qué decís? ¿Contenta? 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 ¿Qué miramos? No, ella le agrega el texto porque ella no se ve su cara. Pedime a mí, pedime a mí que te va a ver. Enojado. ¿Qué te pasa conmigo? Contenta. Contento. Ay, qué alegría. ¿Qué te pasa conmigo? Bueno, sumamos a que es actriz, mi amor, ahora. Claro. Mantuvo una temporada como cabeza de compañía. Ay, qué lindo. Bueno, en instante nada más el desafío. Es real.